Aquí estás, luchando en mí En el silencio hablas a mi ser En mi debilidad dices fuerte soy En el desierto vida tú me das Y yo te siento Yo te niego el amor Caminaré en tus promesas Confiaré aunque no logres temer Descansaré en tu palabra Seguro estás Aquí estás, luchando en mí En el silencio hablas a mi ser En mi debilidad dices fuerte soy En el desierto vida tú me das Y yo te siento Yo, yo, yo Caminaré en tus promesas Confiaré aunque no logres temer Descansaré en tu palabra Seguro estoy Tu tiempo perfecto es Tus mares son de bien No nada, tu palabra cumplirá Tu palabra cumplirá Tu tiempo perfecto es Tus mares son de bien No nada, tu palabra cumplirá Tu palabra cumplirá Caminaré en tus promesas Confiaré en tus promesas Confiaré aunque no logres temer Descansaré en tu palabra Seguro estoy Seguro estoy Paso Guarapu Guarapu